Música Hey que pasa gente bonita del youtube Les habla su amigo el disturbiki Bueno amigos aquí les traigo La nueva serie que quería hacer Bueno no es nueva porque yo antes hacía esto Dejé de hacer esto Porque creepypastas o cosas así De historia pues es muy difícil contarlas También tiene que llevar mucha edición Para que la gente le guste No es fácil hacer creepypasta Y no cualquiera las puede hacer Pero yo lo voy a intentar a ver como me sale Me gusta platicar mucho de fantasmas Desde que estaba muy niño Mi papá, mi mamá, mis abuelitos Mis tíos me contaban muchas historias Ahorita lo que voy a hacer es contar historias personales Y las que he escuchado No voy a hacer una creepypasta, después voy a hacer creepypasta Si tu tienes una pues mandame Una creepypasta ahí a mi facebook O contáctame aquí abajo en la descripción Está el link del facebook Y bueno pues Hay gente que dice que no cree Hay otros que dicen ver para querer Bueno yo vi muchas cosas No muchas pero si vi varias en mi vida Donde puedo asegurar que los fantasmas Si existen señores Y pues Cuando yo estaba en México Tenía un amigo Que una vez me contó que Se ponía bien drogado Y pues también le ponía mucho a la cerveza Su mamá había muerto cuando él estaba chico Tenía como 7 años, 8 años Su mamá murió Y ya de grande cuando él se ponía Bien drogo Por decirlo así Bien borracho Pues llegaba a su casa Él me contaba que llegaba Y se acostaba Y su mamá A veces lo veía Cuando llegaba Él dice que no sabe Si era el efecto de las drogas O simplemente Era la borrachera Pero dice que era tan real Tan real Que su mamá lo regañaba Y le decía A mi hijo Que estás haciendo Por qué te pones así Por qué te drogas Por qué te emborrachas Y él lloraba Él dice que no le daba miedo Nada más lloraba Porque la miraba Bien, bien real Y dice Era una sensación tan bonita Que tenía con mi mamá Porque Pues ella murió Cuando tenía 8 años Y pues No conviví mucho con ella Y en los momentos Y me decía Carnal es que es tan real Tan real Como la veo Como la escucho Dice Esa sensación que tengo Sobre ella Que Me siento triste Porque No conviví No tengo muchos recuerdos Sobre ella Y esta vez que me pongo así Pues se recuesta ahí Mi cama a veces Y me tapa Y me regaña Son cosas tan bonitas Que siento Me contaba él Bueno Son historias que escuché En toda mi vida Y pues También tengo mi abuelita Bueno mi abuelita Que ya murió Desde hace como 10 años Murió Mi tío El hijo de ella Pues Se suicidó hace como No sé Como 20 años Y pues Fíjense Se suicidó Delante de todos Un 24 de diciembre Pueden creerlo Un 24 de diciembre Se suicidó Este chavo Pues Traía una pistola Y delante de todos Dijo Sabes que Ya no quiero vivir Y se dio un balazo Ahí Delante de todo Cuando todos estaban Conviviendo El 24 de diciembre Y pues Fue algo triste Un diciembre Un diciembre triste Mi mamá me cuenta eso Y pues Mi abuelita Me contaba Que Cuando ella recogía Su cuarto Él dormía En el cuarto de atrás En una casa Allá en Coahuila De donde soy yo Se quedaba En el cuarto de atrás Y ella cuando limpiaba Dice que una vez Estaba barriendo Y le puso la mano En su hombro Él estaba atrás Y le dijo Mamá ¿Qué estás haciendo? Mi abuelita contaba Que sintió pánico ¿No? Porque Pues él ya estaba muerto Y dijo Dice que no le contestó Que nada más Seguió barriendo Y se puso a llorar Porque no quiso voltear Pues te imaginas Te imaginas Si alguien muerto Que tú sabes Que ya está muerto Te pone la mano así Pues ¿Qué sentirías? Aunque sea tu hijo Aunque sea tu mamá No sé Pues Siento que Se siente feo No pues Son cosas muy Muy extrañas Que pasan Como les digo En esa casa Donde vivía Mi abuelita Bueno Ahorita ya está Ya la derrubaron Pero pasaban muchas cosas Bastantes cosas Que pasaban ahí Mi mamá una vez También vio Cuando estaba cenando Pues alguien La empujó Dice Y Esa casa Era como Mi abuelita Asistía a mucha gente Cuando venía En aquellos tiempos Pues no había hoteles Y No sé si Ustedes Saben que Mucha gente da posada A la gente que viene de lejos Bueno le cobra Mi abuelita lo que hacía Le cobraba mucha gente Cuando se quedaba ahí En su casa Y Mucha gente se quedaba ahí Venía de lejos Y se quedaba ahí Y pues Toda esa gente que se quedaba Acá mi abuelita Contaba cosas diferentes De lo que pasaba ahí Y pues Yo Cuando me quedaba con ella Cuando estaba yo Más chavo Tenía no sé Como 5 o 6 7 años Pues Jamás miré nada Jamás vi nada ahí Pero la gente que se quedaba así Contaba muchas historias Y decía Es que yo miré esto Y vi el otro Y vi el otro Y pues decían que esa casa Estaba embrujada No sé Ahorita la tumbaron Desgraciadamente Porque Ya de grande Me gustaría ir a conocerla Porque No manches Nada más de entrar A los cuartos de atrás Nada más de entrar Sentías una sensación O sea El El No sé Había algo ahí Que te daba miedo Y de noche Pues era peor No podías entrar de noche Porque te daba miedo Y decíamos Todos los que nos quedamos Ahí decían ¿Por qué no da miedo Entrar ahí Si no hay nada? Pero pues Nada más la gente Que asistía ahí Pues sí Sí miraba Una vez llegó un señor Y le dijo a mi abuelita En la noche Él era cantinero Y le dijo Cuando ya se iba a acostar Y se fue al cuarto de atrás Donde se quedaba mi tío Le dijo Señora Dijo ¿Por qué? ¿Por qué puso una cabeza de marrano Ahí en mi cama? Dijo Sí Porque mi abuelita tenía marrano Bueno Tenía Parecía rancho grande Y tenía marranos Perros Chivos y todo Y pues el señor le dijo ¿Por qué puso La cabeza de marrano Ahí en mi En mi cama? Mi abuelita le dijo Yo no he puesto nada Dijo Sí Dijo Está llena de sangre Y mi abuelita fue a verla Y fueron ahí Al cuarto de atrás Y no había nada El señor dijo Aquí estaba una cabeza de marrano Y pues se quedaron todos sorprendidos O sea Pues El señor se quedó así como What the fuck Dice mi abuelita Que esa misma noche El señor se fue Se fue Pues Espantado ¿No? También Bueno Y esta historia verídica Me pasó a mí Y a mi primo Allá en En Coahuila Pues estábamos a las 3 de la mañana Estábamos esperando una movie Que iban a pasar De porno Tú sabes Los pubertos ¿No? Y eran las 3 de la mañana Y pues ya me estaba dando sueño En aquel tiempo Pues no había dish No había sky No había nada de eso Y pues No manches Cuando estamos Haciendo cuenta que está la La televisión Y luego A un ladito Está una puerta Que es de vidrio O sea Tú puedes mirar para afuera Pero Los de afuera No pueden ver para adentro Entonces Yo estaba así enfrente Sentando en el sillón Y mi primo Estaba quedando dormido Bueno ya estaba dormido Y yo estaba viendo Todavía que Pasaron la película porno Tú sabes Entonces Yo vi cómo pasó Una persona Por la puerta La vi bien claro Y desperté a mi primo Le dije ¿Sabes que alguien anda afuera? Le dije a las 3 de la mañana Pues Alguien que anda robando ¿No? Y mi primo me dijo Me dijo No, no te preocupes Es la luz del carro Que a veces pasan Y reflejan por la puerta Le dije No Le dije Claramente yo vi Que era alguien Una persona Y mi primo no me creyó Entonces pues Se volvió a dormir Y otra vez me quedé viendo la tele Y otra vez volvió a pasar Le dije Hey wey Si anda alguien afuera Y mi primo se enojó Dijo ¿Sabes qué? Dijo No hay nadie Dijo Vamos a dormirnos Entonces pues Yo me fui al cuarto Y él fue a apagar la tele Y apagó el foco de afuera Y pues El switch está a un lado de la puerta En el que le digo Que es de vidrio Entonces Él la vio de frente O sea Nada más Lo único que lo dividía Era la puerta La vio de frente Dice mi primo Que no se podía mover Decía wey No me podía mover wey Dice La vi de frente Entonces Gritó Y se fue corriendo con su mamá Yo me quedé en el cuarto de atrás Y yo todavía la vi En la ventana Por las dos ventanas Que pasó todavía O sea Iba como flotando Y me le quedé viendo No me quise mover Porque no quería que me mirara Entonces Dije No manche Dije Pues Mirar algo así Es algo increíble Era Lo voy a escribir Como era Era de cuenta Como la llorona Como una mujer Vestida de blanco No se le miraba Al rostro Nada más pasaba Iba como flotando No gritaba No nada Pero yo la vi Exactamente como A dos metros O un metro de distancia La vi cuando iba pasando Es algo que Que nos pasó a nosotros Y por eso le digo Yo creo en fantasmas También miré otras cosas Después se las voy a contar Pero Es una sensación Cuando miras así No te puedes ni mover No puedes No sé No reaccionar Y pues son cosas que pasan Son Hay gente que no cree Y pues hay mucha gente Que sí cree Yo por eso le digo Yo creo en esto Porque yo lo viví No nada más una vez Sino varias veces Que vi muchas cosas Y bueno amigos Pues hasta aquí Dejen un like Dejen un comentario Una crítica constructiva También voy a hacer esto Con los subs Si tú tienes una historia Verídica Que sea verídica Que te pasó a ti Pues mándame un mensaje Aquí abajo en la descripción Del video Voy a dejar el link De mi facebook Para que me mandes tu Tu mensaje Y podamos grabar esto Y pues bueno amigos Como les digo Dejen un like Un comentario Y pues despides Amigos de Studio Kid Adiós